¡Suscríbete al canal! Yo prometo la fiesta del champagne arriba del podio. Que con este vestido ya sugiero lo que puede llegar a pasar. Te devuelvo todo, te doy los televisores, la plata, todo, todo. Que devuelven todo. Las mujeres me sabrán entender porque yo soy madre, tengo dos hijos en edad de crecimiento y el resto va a disfrutarlo, el público masculino. Así que bueno, lo dejo a Agusti Piochere. Acaba de perder 31 segundos. Vamos con el cuento. Bueno, a ver amor. En un bar donde había lleno de gente tomando un trago, unas copas, llega un tipo alto, robusto, joven, rubio, buen mozo. ¿De eso que te recomienda el médico Susana? Entonces se para en la puerta del bar y dice, aquí llegó Albert Brown. Brown, B-R-O-W-N, irlandés y blanco, desde el cuero cabelludo hasta el dedo gordo del pie. La gente sigue tomando algo, nadie da bolilla. Brown avanza ya un poco calentito hasta el medio del bar y dice, parece que no escucharon que aquí llegó Albert Brown. Brown, B-R-O-W-N, irlandés y blanco, desde el cuero cabelludo hasta el dedo gordo del pie. Bien, todos siguen en la suya, nadie le da bolilla y ya que había levantado temperatura, Brown se acerca a la barra donde está un tipo chiquitito ahí despachando los tragos y le dice, usted tampoco escuchó que aquí llegó Albert Brown. Brown, B-R-O-W-N, blanco, desde el cuero cabelludo hasta el dedo gordo del pie. El tipo lo mira y le dice, y yo soy Isaac Cohen de Tel Aviv, Israel, moche y blanco, desde el cuero cabelludo hasta el dedo gordo del pie, menos el culo que lo tengo Brown. B-R-O-W-N. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.